El Cuerpo Nacional de Policía tiene los medios adecuados, pero necesitamos más, la verdad que necesitamos más porque nosotros tenemos que pedir, pedimos mejores medios y sobre todo personal, tenemos poco personal en todos los aspectos. La Administración invierte, pero poco, poco porque cada vez hay menos recursos económicos, hay menos recursos para todo, pues también para formación. Y claro, lógicamente el sindicato quiere tener a los mejores compañeros y sobre todo en Salamanca vamos a especializarnos en dar la mejor respuesta al ciudadano y en eso es lo que estamos intentándolo hacer.